Oh, oh, linda Dale para mí Oh, 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 oh Now you listen to my story Here's the point that I've made A tip for us to skip fever Beaver and Madison Ray Give a fever When you kiss and fever If you live a nerd What a lovely way to burn 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!